Música 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 Para donde ando Camina mi mente Maldito El reloj que nos pasa De verte Y una hoja Blanco Yo le planto Frente Me encuentro Vacío, muy lejos Y ausente Y al pensar Que ya no me sirve de nada Estar contigo Estar contigo Una mirada Mientras dejo Con el alma el corazón O discutir Y al pensar Que ya no me sirve de nada No consigo Cadenar una mirada Mientras dejo Con el alma el corazón O discutir Blu a lo Barconeza de tarde El sol se pone con Y entonces Tornan los corazones Te empaícen los Cristales los alientos Humedades Mi guitarra Tienen tristes Los cordones Blu a lo Barconeza de tarde El sol se pone con Y entonces Tornan los corazones Se empaícen los Cristales Los alientos Humedades Mi guitarra Tienen tristes Los cordones El sol se pone con Dos cabones El sol se pone con Los abuelos Y entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!